Se reunió el plenario de rectores y rectoras número 83 en este año y por supuesto por primera vez con esta modalidad virtual y en este contexto inédito y desconocido por todos en el que se pudieron ir tratando temas que tienen que ver con la actualidad de las universidades, por supuesto el funcionamiento que están dando de las clases pero también el gran compromiso que las universidades están presentando para con toda la sociedad. Muchas universidades se transformaron en centros de referencia como la ULAR a través del hospital, escuela y de clínicas y están luchando codo a codo junto a los gobiernos provinciales y nacionales para frenar el avance del COVID-19. También lo que se estuvo tratando fue la necesidad de seguir profundizando estos espacios de debate, de encuentro, estos plenarios a pesar de la difícil situación que se sigan encontrando y se sigan debatiendo los temas que atañen a la universidad pública, por supuesto. Este plenario de rectores y rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional, por supuesto contó con la participación de la universidad, con la representación del rector Fabián Calderón, quien también destacó que desde la Secretaría General de la ULAR se está trabajando y se están evaluando protocolos para cuando las condiciones sanitarias sean las óptimas y podamos volver a las aulas. Por supuesto no hay ninguna fecha estipulada, todavía eso no se sabe, pero sí se está trabajando para que cuando llegue el momento de esta nueva normalidad las condiciones sean las mejores y toda la bioseguridad necesaria esté presente. Por último también lo que se hizo en este encuentro fue realizar un documento entre todas las universidades en apoyo a la decisión del gobierno de reestructurar la deuda externa, que por supuesto es un tema que atañe por el presupuesto y el dinero que será destinado, los fondos que serán destinados a la universidad pública.